Tu palabra es paz en este interior, tu palabra es fuerza redentora del amor Llega hacia mi como una explosión, que le ponga al centro de mi pobre corazón Toda la verdad, todo su perdón, todo su mensaje Viernes de la semana 31 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 16 versículo del 1 al 8 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Había una vez un hombre rico que tenía un administrador El cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes Lo llamó y le dijo, es cierto lo que me han dicho de ti Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador Entonces el administrador se puso a pensar ¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra Y me da vergüenza pedir limosna Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despida Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo Al primero le preguntó, ¿Cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, cien barriles de aceite El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta Luego preguntó al siguiente, ¿Y tú cuánto debes? Este respondió, cien sacos de trigo El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por ochenta El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios Que los que pertenecen a la luz Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús da varias enseñanzas sobre el uso adecuado de los bienes de este mundo Las riquezas tienen cierta relación con Satanás Estas fácilmente suscitan la codicia y la maldad Jesús instruye a sus discípulos en cómo utilizar los bienes De forma que sirvan para la salvación Y no se convierta en causa de condenación En la parábola, el administrador aprovecha el tiempo que le queda Para preparar su porvenir El administrador, aunque injusto, ha mostrado habilidad y astucia Evidentemente Jesús no puede recomendarnos ser injustos Y menos aún con el dinero de los demás Jesús nos anima a que pongamos en juego todos nuestros talentos Nuestros recursos Empezando por nuestra inteligencia y nuestro corazón Para que hagamos que los valores evangélicos del amor, la verdad, la honradez, la justicia Sea una realidad en nuestra sociedad En los asuntos económicos y financieros Los hombres usan todo su ingenio y su inteligencia Para asegurar el mejor rendimiento Jesús reprocha a sus discípulos El hecho de no tener el mismo ingenio Ni la misma inteligencia para construir el reino de Dios Se trata de asegurar el futuro Nuestra vida y nuestras decisiones actuales Comprometen mucho nuestro futuro eterno Se nos exhorta a que seamos atentos para nuestras cosas Como ese gerente lo fue para las suyas ¿Somos igual de sabios y sagaces nosotros para las cosas del Espíritu? ¿Somos astutos y sagaces para gestionar los asuntos del reino de Dios? Jesús deja claro que el afán por el dinero Y el empeño por mantener la seguridad del capital Todo eso corrompe hasta el punto al rico Que el corrupto se vea a sí mismo como un ejemplo a imitar Debemos mantenerlos despiertos Ser inteligentes para buscar los medios mejores Al menos con la misma diligencia que ponemos Para nuestros negocios materiales Si la sabiduría, el talento y el empuje Que con frecuencia usamos en nuestra vida cotidiana Los usáramos para la construcción del reino Para la evangelización Para llevar socorro a los necesitados Seguramente que nuestro mundo sería mucho más diferente Hagamos un recuento de todos los bones y carismas Que Dios nos ha dado Y fijémonos cuantos de estas Los utilizamos O los estamos utilizando para construir el reino de Dios En el lugar donde Él nos ha puesto No sea que los estemos usando únicamente Para nuestro propio provecho Ponemos todas nuestras cualidades humanas Todo nuestro ingenio para ser eficaces En las cosas del reino Cuántos conflictos, tragedias humanas Heridas en las relaciones humanas Se habrían evitado a lo largo de la historia de la humanidad De haber hecho caso a Jesús De haber puesto a Dios El amor como a nuestro único Señor Y nuestro Dios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones